¿Querés que el anuncio de tu comercio o emprendimiento salga al comienzo de nuestros informes? Comunicate con nosotros, mandáles un mensaje por WhatsApp o Telegram o en nuestras redes sociales. Nos estamos acercando por la Avenida Antártida Argentina hacia una casa que se está incendiando, que se ve que el humo es bastante impresionante. Nos estamos llegando a la esquina con la 263 y ahí se puede ver el humo. Ahora, impresionante el humo que se ve desde el lugar y se ve el trabajo de los bomberos voluntarios verazateguenses. Como así también Defensa Civil y Control Urbano, hay dos dotaciones de bomberos y aparentemente también estaría colaborando con las labores personal de bomberos voluntarios de Juan María Gutiérrez. Ahora sí, estamos ya prontos a acercarnos. Es un diseño impresionante, aparentemente sería en una casa, lindera, una fábrica. Estamos cada vez más cerca. Parece que es una casa de madera en el lugar. Estaba bombero voluntario de Gutiérrez trabajando, como así también policía bomberos. Y ahora sí, llegamos. Se puede ver a bomberos combatiendo este incendio que habría comenzado alrededor de las 17.30 y por la inmensa, por la propagación debido a los materiales de esta posible casa que se pudo ver desde la zona céntrica de Verazategui. Esto es Avenida Antártida Argentina y 262A. Como dijimos, están bomberos voluntarios de Gutiérrez y bomberos voluntarios de Verazategui, quien aportó con una unidad cisterna, dada la imposibilidad de haber conseguido apagar estas llamas con sólo una dotación. Se desconoce, por el momento, si hay víctimas o heridos en el lugar. También colaboran en las labores personal policial que nos ayuda a desenredar la manguera. Desde hace media hora que están trabajando los bomberos voluntarios para contener este impresionante incendio. También se dio otro foco justo detrás de este lugar. Llegan más bomberos voluntarios en este caso de Verazategui, sumando en total cuatro dotaciones de bomberos que van a colaborar con las labores de exigir el fuego. El operativo para frenar la circulación automovilística es tal que se ve cortada también la avenida Tardo Rocha de este lado. Mientras tanto, el tránsito de la avenida Vergara se ve interrumpido desde la calle 263. Mientras tanto, por la calle 262A, se ve otra dotación de bomberos voluntarios de Verazategui trabajando en el lugar, tratando de atacar por otro frente este siniestro. Llegan más bomberos voluntarios al lugar. De esta manera, ya sumando en total seis las dotaciones de bomberos intervinientes para apagar este incendio de grandes proporciones en una casa que, desde hace media hora que no pueden hacerlo, se trata nada más ni nada menos que también otra dotación de bomberos voluntarios de Gutiérrez, que en este caso aporta una unidad cisterna. Y después de hace media hora que ha ocurrido este incendio, ha llegado la primera ambulancia al lugar. Esto se debe porque habría una integrante del equipo de bomberos voluntarios que habría inhalado humo. Llega, en este caso, una ambulancia del SAME para poder asistirla. Desde una mejor perspectiva podemos ver parte de la casa destruida por las llamas. Se ve que es una casa de madera y que por el fuego hizo que el techo de chapa se diera. Ahí podemos ver a bomberos voluntarios tratando de acomodar el tejado metálico. Y es una casa chica. Afortunadamente no podemos... No, afortunadamente no tenemos que informar de personas heridas. Solamente está bombero que fue... que inhaló humo. Y vemos que están removiendo los techos. Se puede ver... claramente como intentan... sacar. Y aparentemente también la llama consumió otra casa que está justo detrás. Están sacando el techo. Llega más bomberos. Están llegando más bomberos voluntarios. También hay un móvil transportista de bomberos de Gutiérrez. Y mientras tanto, mientras llegan los bomberos vemos que pudieron sacar el techo de esta casa que es más bien del hall de entrada de la casa mientras tanto, vemos que la ambulancia del SAME se corre para dar lugar a esta unidad interna de bomberos voluntarios de Florencio Varela. Ahora, mientras tanto, puertas adentro del otro lado del portón podemos ver cómo el techo ha sido removido de lo que es de la parte de la entrada. de esta manera vemos que ya son casi 10 dotaciones de bomberos que trabajan en esta casa humilde que se incendió y aparentemente no habría quedado nada de nada nada de nada donde ya se pueden ver que ahí participan varias dotaciones de bomberos tanto de Juan María Gutiérrez que fueron las primeras como así también bomberos voluntarios de Berazotegui que están trabajando sobre una casa vecina de la 262 para atacar de otro frente como así también bomberos voluntarios de Hudson y de Florencio Varela. finalmente 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 lograron ya extinguir una buena parte del incendio y solo queda realizar las tareas de enfriamiento al menos en lo que es en la parte más visible hacia nuestra cámara de la puerta detrás de esta casa de manera mientras que continúan las labores puertas adentro de esa casa llega otra dotación cisterna a este siniestro que en este caso también pertenece a bomberos voluntarios de Florencio Varela teniendo en cuenta que hace unos instantes llegó una se fue una cisterna de Gutiérrez ahora en su lugar aparece este camión hídrico el incendio causó bastante conmoción a la al pesitario dado que varios vecinos que observan atónitos la labor bomberos ha vuelto la cisterna de Juan María Gutiérrez al lugar que volvió para recargar más agua así combatir este incendio que ya está dominado según se puede dar a conocer este incendio tuvo lugar alrededor de las 17.30 horas por motivos que se desconocen se trata de una vivienda de madera que por el avance de las llamas se propagó de manera voraz llegando a verse el humo hasta zonas impensadas estamos hablando de la zona de Fren al lugar acudieron para extinguir este incendio nueve dotaciones de bomberos las primeras a venir fueron de bomberos voluntarios de Juan María Gutiérrez como así también bomberos policiales además acudieron bomberos voluntarios de Berazategui como así también de Upson y de Florencio Varela ya alrededor de las 18.35 horas el incendio se pudo controlar afortunadamente no hubo que lamentar víctimas además de bomberos voluntarios estas nueve dotaciones que asistieron al lugar intervinieron como así también Defensa Civil de la Municipalidad de Berazategui el grupo motorizado de la Policía Provincial como así también Control Urbano y móviles de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Berazategui ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!